Gloria al Señor, y cuando leímos este texto, digo wow, pero que texto más fuerte, y quien hace esta invitación y este reconocimiento en el versículo 24 donde acabamos de leer y lo que son de Cristo, ¿sabes por qué? oh gloria a su nombre, ¿sabes por qué el apóstol Pablo utiliza este término? porque lo que son de Cristo nosotros escudriñando nos hemos podido, nos pudimos dar cuenta que los maestros judíos que se habían convertido a Jesucristo querían que los gentiles guardaran el judaísmo, y estaban haciendo que los hermanos de la iglesia en Galata estuvieran, aleluya, en contra del apóstol Pablo y como el apóstol Pablo era un hombre espiritual y le ministró la palabra, alabado sea Dios para siempre este hombre ahora viene y en el capítulo 5 de Galata en su versículo 16 comienza identificando un conflicto que tenemos los seres humanos, alabados sea Dios desde que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, comienza un plendo comienza una guerra, comienza una batalla y lo primero que él le dice en el versículo de Israel es digo pues anda en el Espíritu y no complacan los deseos de la carne y yo digo ¿cómo una gente puede andar en el Espíritu? y el Señor me queda en el capítulo 10 de segunda de Corintios versículo 3 que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios aunque andamos en la carne no ministramos según la carne no andamos como los demás no andamos como antes que antes andábamos en borrachera en adulterio en fornicación en chisme en pleito en cuantas cosas ahora debemos estar ateniéndonos a todas esas cosas hay un pleito dile a tu hermano el que está a tu lado dile hay un pleito dentro de ti hay un pleito dentro de ti la carne se revela pero el Espíritu dice no gloria a Dios gloria a Dios ay 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 gloria a Dios diga corre diablo que te quema el único fuego que puede quemar al diablo el fuego de Dios gloria a Dios ¿te acuerdas cuando las víboras se le pegó a Pablo en la mano? se pudo despegar porque el fuego de Jehová estaba en Pablo ¿no? no creas que era por la hoguera que estaba allí es un fuego artificial el fuego que tú y yo llevamos dentro hace que el diablo se vaya de tu vida alma saca la vacía de ahí acá y saca la vacía ¡eh! 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 mira ese fuego que hace que tú puedas soportar como decía la canción que cantaba la pastora si ese fuego no está nada podemos hacer gloria al Señor se fue el fuego que provocó a Moisés cuando Moisés estaba en la carne ¡amén! prepárate ¡aleluya! prepárate porque tú esa carnalidad que tú puedes dejar ver en el camino oye oye lo que te digo el fuego de Dios te va a provocar para que entre a vivir en el espíritu y la carnalidad se vaya de tu vida digo pues andá en el espíritu y no complazca los deseos de la carne porque el apóstol Pablo hace esta invitación en el versículo 17 lo especifica claro y dice porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne ¡aleluya! ¡alabados de Dios! en el capítulo 7 de Romano el apóstol Pablo habla aquí y hay muchos evangélicos que no han podido entender cuando él habla en ese capítulo muchos se han confundido en el capítulo 7 el apóstol Pablo está hablando allí diciendo porque yo no hago lo bueno que quiero hacer y encuentro que la ley de Dios está en mi mente pero en mi carne no en el espíritu quiero servirle a Dios de todo corazón pero mi carne me dice no vaya a la iglesia ¡aleluya! no ores ¡aleluya! no ayudes ¡aleluya! me parece ver a Jesús cuando estaba en el capítulo 26 de Mateo allí en el monte de Semaní peleando la batalla peleando la guerra por nosotros allí con todos los pecados nuestros allá en el hombro estaba peleando la batalla estaba gimiendo estaba en la carne diciéndole y el espíritu hablándole y la carne diciéndole y el espíritu hablándole y Jesús allí peleando peleando la batalla ¿sabe qué? que cuando tú estás teniendo un conflicto lo primero que hace la carne es que abre tu boca para que tú digas palabras negativas ¿sabe qué? Jesús estaba peleando la batalla y la carne lo hizo decir ¡pábre! ¡pásame a mí esta cosa! ¡aleluya! 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 y Jesús al igual que los pastores ¡aleluya! al igual que nosotros los pastores cuando estamos liberando la batalla les pedimos a los miembros ¡ayúdennos a orar! ¡aleluya! ¡ayunen por nosotros que estamos peleando una batalla! pero ¿sabe qué? que hay muchos que se duermen hay muchos que piensan con el estómago cuando Jesús está peleando la batalla Jesús baja a ver si ellos están intercediendo y están peleando a sus favores y lo encontró durmiendo roncando y él lo miró y lo despertó y le dijo usted no se atreve a pelear por mí aunque sea una hora ¡aleluya! 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 y te enceran por mí que estoy peleando la batalla por ustedes mismos ¡aleluya! ¡aleluya! Jesús lo deja y se va y vuelve a pelear allí y no lo dice la palabra pero como es una batalla que tenemos el diablo quizá le estaba susurrando y tú que de un santo que no ha pecado que no ha conocido pecado te va a atrever a morir por un homosexual te va a atrever a morir por una prostituta te va a atrever a morir por un vicioso te va a atrever a morir por un brujo te va a atrever a morir por tanta gente mala tú siendo un hombre bueno ¡no haga eso! no lo haga no lo haga y la carne la carne provoca a Jesús y abre la boca en la carne porque la palabra de Dios dice que Jesús era 100% carne y 100% espíritu tú y yo somos 100% carne y 100% espíritu pero tú sabes qué que cuando Jesús está peleando la batalla Él otra vez ¡aleluya! dice la Biblia que cuando estaba peleando la batalla las gotas de sudor que botaban eran como gotas de sangre ¿sabes por qué? porque Él no quería satisfacer los deseos de la carne ¡alábalo si tú puedes! ¡alábalo! Gloria a Dios gloria 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 Que me falle, 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 falle. Y tú ves que el 9-11 sale huyendo inmediatamente los bomberos, los paramédicos, a ver qué es lo que está pasando. ¿Sabe qué? Que cuando tú y yo estamos, aleluya, de emergencia, porque le hemos dado más libertad a la carne. Que al Espíritu estamos necesitando el fuego que venga de Dios para levantar y quemar, aleluya, toda malicia del diablo en nuestras vidas. ¡Aleluya! ¡Vive! Y Jesús peleando su batalla, el Señor peleando su batalla, ¿sabe qué hizo? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que volvió a donde los discípulos le dijo, eso se encuentra en Mateo capítulo 26, versículos 40 y 41. Viene y volvió a donde los discípulos y cuando los vio durmiendo, dijo guau. Cuando se iban los discípulos a cantar, maestro, que se sigan durmiendo, que ya la obra está hecha. La carne es débil, pero el Espíritu siempre está dispuesto. Coge la señal, lo que quiere decir el Señor en esta noche. ¡Aleluya! ¿Qué quiere decir esto? Que por más ataque que tú tengas, por más levantamiento que tú tengas en tu carne, el Espíritu está dispuesto a ayudarte. Tú nada más tienes que decidir y votar por el Espíritu. ¡Hombre que están a punto de aburterar! Y el Espíritu le dice, yo estoy aquí en lugar. ¡Aleluya! ¡Mujeres que están a punto de fornicar! Y el Espíritu le dice, tú de aquí no en lugar. ¡Oh, gloria a su nombre! Dice la Biblia que, Caín estaba peleando una batalla, pero Caín no representaba el hombre espiritual, sino el carnal. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú pones los ojos en la bendición que Dios le está dando a un hermano tuyo, tú te conviertes en un asesino. ¿Sabes por qué? Porque inmediatamente está dejando ver una obra de la carne. O solamente el cuerpo se va a doler cuando un hermano se duele. Dice la Biblia que el cuerpo debe gozarse cuando un hermano se está gozando. ¡Aleluya! 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 Y le dice el Señor a Caín, 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 ¿por qué ha cambiado tu rostro? ¡Aleluya! Porque ha demudado tu rostro. ¡Aleluya! Oye, Billy, el pecado está en la puerta. Pero con todo eso tú lo puedes dominar. La Biblia dice, si oye hoy su voz, no endurezca tu corazón. Si endurece tu corazón, hay problema. Le está abriendo la puerta a la carne. Y cuando la carne se fortalece, entonces mata el Espíritu. No en vano el apóstol Pablo dijo en el capítulo 8 de Romano, en su versículo 7 en adelante. Dijo, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a Dios y tampoco pueden. Pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Alabado sea el Señor. Y vamos a seguir. El apóstol Pablo sigue diciendo que en el versículo 18 del capítulo 5 de Gálatas, hablándole a la iglesia, a los hermanos de Gálatas, pero también está hablando con nosotros. Dice, pero si soy guiado por el Espíritu, no está ahí bajo la ley. Y ahí está. ¿Cuál ley? Él le está hablando a los Gálatas porque había maestros de la ley que estaban desviando a estos creyentes. Que Pablo lo había adotrinado. Que Pablo lo había evangelizado. Que Pablo lo había bautizado. Y le había dicho que ya no estábamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Jesucristo. Alabado y glorificado sea el Señor. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú en la ley cometías un adulterio, cogías una paloma, le cortabas el cuello y ya te perdonaste un pecado. Pero cuando salías, hablaba mentiras o estafaba y volvías y matabas una paloma. Y ahora el apóstol Pablo le está diciendo, claro. Ya ustedes no están bajo la ley. No le hagan caso a esta gente. Ustedes están bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo que perdió una batalla allá en el monte de Semaní por todos los seres humanos, por todas las personas. Allí Jesús perdió una batalla. Dale la mano al que está a tu lado y dile, ahora te toca a ti. Él la perdió por nosotros. Ahora nos toca a nosotros pelearla. Aleluya. Y para que entendieran los gálatas, en el versículo 19 comienza a especificar, le dice, y manifiestas son la obra de la carne, que son adulterio. ¿Ustedes sabían que el adulterio tiene tres familias más, tres pecados, que son familias del adulterio? Pues se lo vamos a decir, está ahí en la Biblia. Mírenlo ahí. Fornicación, es prima del adulterio. Inmundicia, toda inmoralidad. Inmundicia delante de Dios. Y la siria. La siria, ¿saben lo que es la siria? La siria es un deseo sexual desenfrenado, inmoral. Eso no es de la carne. Eso no es del espíritu. Perdón. Eso es de la carne. Y en el versículo 20, sigue diciendo, idolatría. ¿Saben lo que es idolatría? Hay gente que dice que sí. Pero por tradición nosotros conocemos lo que nos enseñaron como idolatría. Un santico, ¿verdad? Pero si tú idolatras el hijo, más que a Dios, también es idolatría. Si tú idolatras tu carro, más que a Dios, también es tu idolatría. Si tú amas el dinero, más que a Dios, también es idolatría. Si tú amas cualquier cosa, más que a Dios, es idolatría. ¡Gloria! Alabado sea Dios. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y tú ves que ahora la gente no quiere predicar lo que la Biblia dice. La puta palma era duro como Jesucristo. Alabado sea Dios. Jesucristo era duro también. Jesucristo daba la palabra. El que quería recibirla, que la reciba. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Las palabras son las que te van a salvar y te van a condenar. Tú eres el que sabe. Vive la palabra o no la vive. Un día daremos cuenta. Mateo capítulo 25. Y muchos en aquel día llamaron al Señor y le dijeron, ¡Señor! Pero nosotros hablamos lengua y la usamos mucho. Y echamos fuera demonios. Y pusimos la mano de los enfermos en tu nombre. Y ellos se sanaron. Y el Señor nos mire y le dice, ¿Ustedes estaban haciendo todo eso? En mi nombre pueden hacer todo eso porque yo tengo poder. Pero yo nunca los conocí. Hacedores de maldad. Ustedes vivían en la carne. Ustedes vivían en celos. Ustedes vivían en chimografía. Ustedes vivían en todas esas cofas. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Hechicería! Hay gente que cree que un hechicero o un brujo, el que está con la campanita, el que está con la barajita, en la iglesia hoy en día hay mucha brujería, hay mucha hechicería. En meses pasados estaba yo predicando en el Bronx. Cuando terminamos de ministrar, le oramos a la gente y después viene una muchacha delante de mí y me dice, mire, yo quiero que usted me diga algo. Yo le dije, es que yo no tengo una bola de cristal para decirte algo. Ya lo que Dios te iba a decir, ya te lo dijo. Yo estaba ahorita bajo la unción del Espíritu Santo y te hablé de parte de Dios. Ya Dios te dijo lo que te iba a decir. Yo no soy un brujo, ni soy hechicero. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabados del Señor. Enemistades. Usted sabe cuántos hermanos hay enemigos dentro de la iglesia. Y más allá, ante esposo, hermano. Hay una batalla dentro de mí. Dentro de mí hay una batalla. Gente que se pone enemigos, no sabiendo que la Biblia dice que si tú no amas a tu hermano que lo estás viendo, no seas mentiroso diciendo que tú amas a Dios, que no lo ves. Y el que no ama a tu hermano se convierte en un homicida, en un asesino. Yo le digo al Señor, Señor. Señor. Ay, 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 ay. Gloria a Dios a Dios. Yo le digo al Señor, Señor. Quiero que tú no vayas a mi alrededor, porque este mensaje es duro, es acto, para no menores de edad. Señor. Porque en estos días, en estos días, y más que en los Estados Unidos, se está predicando. Dios te da un carro, Dios te da una casa, Dios te da propiedad, pero entonces la palabra de Dios, la única propiedad que yo conozco de la palabra de Dios, fue lo que dijo el Señor. Yo no conozco que el que haya dejado todo, no reciba más. En este siglo, cien veces más. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Yo no tengo que echar a llave de mi espeta aquí para que Dios me propere. Yo no tengo que quitarme el anillo de mi boda para que Dios me propere. No. Con yo, vivir como Jesús me ha ordenado, Él me va a apropiar. Y cuando Él te dice que lo deje todo, no te está diciendo que sea pobre, no. Es que deje la fornicación, que deje el adulterio, que abandone el pecado y venguiste una a Él con un solo cuerpo. ¡Venga! En la mitad del pleito. Un día yo estaba en una iglesia aquí en los Estados Unidos y estaba administrando una persona y un hermano le dijo a una diácono, ven paso para que llores. Pero ve, ora tú, para que tú no ora tú, ve, ve, para que llores a ti que tú estás más mal que yo. Y yo miré y le toqué el codo a mi esposa y digo, hay que llorar mucho. Alaba lo que Él vive. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vive! Pleito. ¡Celo! Hermano, cuando usted vea que un hermano en la iglesia Dios lo está usando y usted comience a mirarlo desde ojo, reprenda al diablo que eso es celo. ¡Amén! Si usted quiere que Dios le dé eso, métase en ayuno y oración y en obediencia y deje el afán que tiene para que Dios pueda meterse dentro de sus huesos. ¡Amén! ¡Claro! ¡Aleluya ahora! ¡Aleluya Dios! ¡Ira! Hay gente que justifican la ira y dicen, no, porque el apóstol Pablo dijo en Efesios, airado, pero no pequé. ¿Usted cree que el que se aira si lo luchan mucho? El proverbio también dice que el que se aira fácilmente fracasa. ¡Amén! Y la Biblia dice que la ira del hombre no mora la justicia de Dios. ¿Usted está oyendo la advertencia que está haciendo Dios? Cuando yo me ayudo, Dios no está en mí. ¿Usted está oyendo eso? ¡Por más! A Jesús le dieron bofetada y puñetazo y la Biblia no me dice que es incómodo. Yo quisiera que tú me sueltes para que tú veas que te voy a hacer. Cuando la flora agarra preso, Pedro jaló una espada y le mochó una oveja al siervo de Caifá. Y ¿sabe qué le dijo el Señor a Pedro? Pedro, no es así. Espérate. Y la primera cirugía del mundo entero la hizo Jesús. Le puso la oreja al siervo de Caifá. Y le digo a Pedro, Pedro, ¿tú crees que yo no tengo autoridad de decirle a mi padre que me mande legión de ángeles y aquí está el muerto a patar? Pero yo no he venido a eso. Yo he venido a rescatar lo que se ha perdido. A eso es porque yo vine a rescatar lo que se ha perdido. Y como yo vine a rescatar lo que se ha perdido, Satanás se va a levantar en contra de mí porque yo estoy en el Espíritu. Y el que está en el Espíritu, Satanás, se va a levantar en contra de él. Ahora, si tú no quieres que Satanás se levante en contra tuya, vive en la carne. Alabado sea Dios. Y tú no, y oye bien, lo único que tú vas a hacer es que no vas a recibir los regalos ni los ministerios que Dios tiene para el que vive en el Espíritu. Tú vives en la carne, el apóstol Pablo dijo claro en el capítulo 2 del ciclo 14 de primera de Corintios porque el hombre natural hablando, el hombre natural es el que está en la carne hablando, el hombre carnal. Oye, el apóstol Pablo está hablando claro, el hombre carnal. Yo quiero hablar con lo espiritual en esta noche y el que está en la carne de esta noche en adelante debe dejar de vivir en la carne y comenzar a andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque el apóstol Pablo dijo en el capítulo 8 de Romano, el círculo 1 dijo ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es lo que no anda el consorio de la carne sino el consorio del Espíritu. Tú no vas a ser condenado pero cuando tú andes en el Espíritu, cuando tú andes en el Espíritu, no vas a ser juzgado. Y dijo nosotros somos los escogidos de Dios. ¿Quién juzgará a los escogidos? ¿Quién acusará a los escogidos? O nosotros tenemos la mente de Cristo a la mano de Dios. Dile al que está a tu lado y Dios te está hablando a ti. Pregúntale al que está a tu lado. Pregúntale al que está a tu lado. Tú sabías que es contigo que estás hablando. coge el teléfono. No lo dejes que suene tantas veces. Esa llamada es para ti. La ira es familia de la contienda. Tú el que sea ira va a tener contienda y esas son obras de la carne. Dice mire toda la familia que tiene la ira. El que sea ira entra en contienda y la contienda lo que trae es disensiones divisiones y herejía. Comienza la gente en la carne a profetizar y comienza a introducir herejía dentro de la iglesia. ¿Por qué? Como un iracundo lleno del diablo puede venir a profetizar y hablar a donde hay una gloria de Dios. Alabado y a Dios a donde está la presencia de Dios. No puede estar el diablo el Señor lo reprenda ministrando porque la ira es del diablo la ira no es de Dios. Y hay gente justificando sus malas acciones no porque Jesucristo también agarró un látigo y entró y quitó ellos no saben lo que están diciendo. Ellos no saben lo que están diciendo. Si ellos supieran lo que están diciendo se sometieran y dejaran su forma de ser. Porque lo que Jesús quiso dejar como ejemplo es que nosotros los pastores cuando veamos esa mundanalidad en la iglesia agarremos el látigo y saquemos a esa inmundicia de la iglesia. Esa mundanalidad eso es lo que Jesús está diciendo la casa de Dios es casa de oración la casa de mi padre la han convertido en cueva de ladrones y yo quiero que ustedes sepan que esta casa no es para que los ladrones ministren. El ladrón puede venir a arrepentirse pero ya no va a seguir siendo ladrón tiene que ser un ministro del Señor tiene que ser un ministro del Señor tiene que llenarse de Dios ya no puede seguir siendo el mismo tiguerón. aleluya 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 poderoso y alabamos Jesús gloria 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 envidia hermano la envidia es del diablo la primera envidia surgió en el cielo el diablo envidió a Dios y tú eres envidioso eres del diablo la Biblia dice en los salvos hablando David no te impacientes a causa de los malignos porque ellos como hierba verde se secarán tú mirarás en su lugar y ya no van a existir no te impacientes lo que yo tengo lo tengo y estoy conforme con eso y voy para el cielo con eso yo no tengo que aspirar a dos o tres millones que tengo otra gente si Dios quiere dármelo gloria a su nombre pero yo no estoy detrás de eso yo estoy detrás de vivir conforme a lo que el Señor quiere que yo haga homicidio el envidioso es un asesino usted sabe porque es un asesino porque la Biblia dice en proverbio quien podrá estar en pie contra la envidia oiga 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 hermano si usted siente un poquito de envidia usted tiene que arrepender al diablo y echarlo fuera de su vida porque un envidioso es un asesino proverbio dice quien podrá estar en pie contra la envidia mire hermano sabe por qué nosotros podemos estar en pie cuando estamos viviendo en el Espíritu y Jesucristo está dentro de nosotros mire el capítulo 14 de San Juan en su versículo 23 dice la Biblia hablando Jesús el que me ama mi palabra guardará y mi padre lo amará también y mi padre y yo vendremos a él y haremos morada o sea que Jesús vive adentro de mí Jesús vive adentro de ti el padre vive adentro de ti el Espíritu Santo está dentro de ti porque tú lo amas 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 aleluya borrachera orgía y cosas semejantes a esta acerca de las cuales os amonesto como ya lo dije antes que lo que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos hay gente que cuando usted y yo con el discernimiento espiritual que tenemos le decimos a alguien dentro de la iglesia varón que tiene que ser ratificado tú me estás juzgando con la vara que tú júzgame te van a juzgar y te van a medir claro nosotros no podemos ser jueces pero Jesús dijo por su fruto no sé cuándo están entendiendo si usted dice que es cristiano y se bebe su alcohol me está diciendo que no todavía si usted dice que es cristiano y está junto siempre con el coro donde están fumando droga y bailando y haciendo cuantas cosas raras usted está diciendo que todavía no es yo no estoy juzgándolo es usted con sus frutos que está diciendo el señor dijo guardado de los lobos que vienen a vosotros con vestido de oveja pero por dentro son lobos rapaces por su fruto lo conocerán no es por el juicio no dice ustedes lo van a juzgar no 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 ustedes lo van a conocer cuando estén predicando ustedes se van a dar cuenta que no son ministros de Dios sino lobos con el disfraz de vinito yo no sé cuanto me están entendiendo en esta noche aleluya ya estoy terminando yo sé que estos mensajes no les gustan mucho a la gente y le oran a Dios aleluya santo Dios entonces mire diga conmigo ese hombre dígalo duro dígalo duro ese hombre tenía calidad moral tenía calidad moral para decir para decir todas estas cosas este hombre en Gálatas capítulo 2 versículo 20 dijo porque justamente estoy con Cristo crucificado aleluya y ya no vivo yo aleluya si no vive Cristo en mí aleluya y no que vivo en la carne oiga bien eso entienda eso porque es inevitable que nosotros vivamos en la carne lo que nosotros no podemos darle rienda suelta a la sombra que quiere la carne le tenemos que dar aleluya prioridad al Espíritu y lo que vivo ahora en la carne lo vivo para agradar al Hijo de Dios que dio su vida por mí aleluya diga conmigo ese hombre estaba definido señor yo quiero estar definido como él ese fue el único apóstol que se atrevió a decir sean imitadores de mí como yo soy de Cristo primera de Corintios capítulo 11 versículo 1 sean imitadores de mí como yo soy de Cristo amén gloria al Señor y entonces después que él le identifica a esta iglesia estos hermanos de Galacia y le explica que es un peligro vivir bajo la ley que ya el Señor nos libró del yugo de la ley del pecado ahora viene diciendo más el fruto oiga ahorita estaba hablando de las obras ahora el Señor quiere que nosotros dejemos ver el fruto dice más el fruto del Espíritu es amor aleluya diga conmigo eso está escaseando la iglesia hay que comprar que sean 5 o 6 libras de amor para regalárselo a la gente porque eso da pena y vergüenza que yo escucho gente diciendo no hermano es que gente evangélica es que ahora como está la cosa yo no me atrevo a refugiar a nadie cuando la Biblia dice que mucho sin saberlo sin conocer a nadie hospedaron ángeles ¿saben por qué? porque Dios se disfraza para ver si tú estás dispuesto a vivir la palabra no solamente en un cuadrito como decía la pastora ahorita que ella usaba su pantalón y decía yo no me voy a poner una falda hasta que Dios no me diga que ella usaba su pantalón Jesús le dijo a los apóstoles el que sea capaz de recibir esto que lo reciba pero no todos son capaces pero Jesús vino a salvar las almas no va a perderla había apóstoles que juzgaban a la persona en una ocasión había un grupo que andaba estando fuera demonio en el nombre de Jesús y los apóstoles se lo prohibieron porque no pertenecían a su grupo y Jesús le dijo ¿por qué se lo prohibieron? el que no es contra mí conmigo y el que no recoge conmigo de parrama en aquel día soy yo el que voy a decir quien es salvo y quien no ya basta de que nosotros estemos condenando y sentenciando a la gente debemos abrir la puerta para que las personas entren a buscar a Jesús y Jesús que se encargue de entrar al corazón y cambiar a la gente aleluya nosotros como pastores los doctrinamos pero hay que dejar hermanos que la gente entre pero el fruto del espíritu es amor gozo es difícil gozarse en las pruebas apóstol Santiago hace una invitación también en el capítulo uno de Santiago versículo del adelante dice hermanos tener por su mojoso cuando hay diversas pruebas sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia es difícil gozarse en medio de la prueba pero el Señor dice que si estamos en el espíritu nos vamos a gozar en medio de la prueba tenemos tenemos que tener paz Señor dijo mi paz ovejo mi paz odor no como el mundo la da amén tenemos paciencia tenemos que tener paciencia estos son el fruto del espíritu san benignidad bondad fe la fe no se desespera Abraham no se desesperó y murió sin tener lo que Dios le dijo que iba a tener sin verlo él lo vio en el espíritu pero él en la carne no lo recibió él lo vio en el espíritu amén Dios lo sacó afuera y le dijo mira cuenta las estrellas así van a ser tu descendencia un hombre de 100 años y dice que su fe fue contada por justicia porque él le creyó a Dios en contra de la naturaleza vamos mansedumbre hay gente que cree que el Señor nos llamó a que sea comenso no es manso manso debemos ser manso no menso gloria a Dios temblanza el hombre y la mujer de Dios deben ser temblados deben tener porte no pueden tener doblez que hoy soy ay mañana no vino la prueba pero no me pudo tumbar porque yo tengo dominio propio y tengo temblanza lavados y adiós y las pruebas producen en nosotros temblanza entonces lo que más me gusta de este pasaje es esta conclusión del fruto del espíritu contra tales cosas no hay ley te esta oyendo en la iglesia no te van a poner en disciplina si tu dejas ver todos estos frutos nadie te va a juzgar en la calle en contra de tu fe si tu dejas ver estos frutos nadie te va a poder condenar alabamos alabamos del señor y sabe que dice el señor en el capítulo 15 de san juan yo soy la vid verdadera vosotros sois los pámpanos mi padre es el labrador todo aquel pámpano que lleva fruto mi padre lo limpiará para que lleve más fruto amén gloria al señor entonces aquí por esta noche vamos a concluir en el versículo 24 donde empezamos a leer pero lo que son de cristo y saca y amada hay mucha gente que no son de cristo que tienen el título el nombre de cristo pero no son de cristo y siento el respaldo del espíritu santo ahora diciendo en otra palabra lo que me está diciendo el espíritu tu tienes razón en lo que está diciendo por eso fue que el señor se identificó y dijo yo soy la puerta yo soy el pan de vida yo soy el camino la verdad y la vida yo soy la vida verdadera pero lo que son de cristo mire lo que han hecho lo que son de cristo yo he visto gente empresaria que se han convertido a jesucristo y han abandonado la empresa porque dijeron yo quiero abandonar todo por cristo cristo es más valioso que todo lo que yo tenga y sabe que ha hecho cristo que le ha devuelto cien veces más lo que ellos dejaron lo ha hecho más rico y más millonario dice a este hombre hay que hacerlo millonario de todo porque él fue capaz de dejar todo por mí pero lo que son de cristo han crucificado la carne con su pasión y todo deseo ahí está la victoria hay un conflicto dentro de nosotros pero si usted está dispuesto a crucificar en la cruz del cristo en la cruz de cristo su cuerpo cuando usted tenga un deseo carnal diga deseo yo te crucifico en la cruz del calvario juntamente con cristo cuando una lascivia o una fornicación o un adulteño te esté atormentando dice deseo del diablo de mi carne yo te crucifico te clavo en la cruz del cristo aleluya el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 2 versículo 15 16 17 allí comienza hablando amado no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo porque el que ama al mundo no tiene el amor del padre porque los deseos del mundo los deseos de los ojos los deseos de la carne y la vanagloria de la vida el mundo el mundo y todos sus deseos pasan pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre den un aplauso al Señor den un fuerte aplauso Señor aleluya padre gracias por tu palabra que han sido plericadas Señor el mundo el mundo bendito Jesús